¿Cómo se formará la recesión este 2023? ¿Realmente la crisis bancaria a nivel Estados Unidos, ahora a nivel Suiza Europeo, y también una crisis potencial en América Latina, podría hacer que la recesión sea más alta de lo que pensamos? En este video vamos a responder todas estas preguntas. Además, si te quedas hasta el final, te mostraré algunas oportunidades que puedes tener en el sector bancario en bolsa de valores. Empecemos. Alerta naranja, el sistema bancario está a las puertas de una nueva crisis. Silicon Valley Bank ha quebrado y ha necesitado un rescate por parte de la Fed, en el que han asegurado todos los depósitos de la entidad. El 90%, recordemos, eran superiores a los $250,000 cubiertos por el Estado norteamericano y las otras pérdidas han recaído sobre accionistas y bonistas. Para ponerte en contexto, Silicon Valley Bank tenía un seguro de $250,000 por depositante. Ahora, si tenías más de ese monto, ibas a perder tu dinero, pero la Fed y el gobierno de los Estados Unidos ha asegurado que no van a rescatar a Silicon Valley per se, sino a los depósitos. Es decir, cada centavo que tenías depositado en Silicon Valley Bank va a ser respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. Si esto no hubiera ocurrido, hubieras perdido todo tu dinero. Otro banco regional, First Republic, la catorceava entidad más importante de Estados Unidos, también ha sido rescatado por un montaje de $30,000 millones de dólares y ha inyectado por 11 bancos estadounidenses esta cantidad. First Republic es la segunda entidad en Estados Unidos que no tiene sus depósitos asegurados, como en el caso de Silicon Valley, y esta es la razón principal por la cual, y por supuesto por el miedo de que First Republic está cayendo tanto. El último día en bolsa de valores cayó aproximadamente un 50%. Credit Suisse ha sido adquirida por UBS y ha sido rescatada por el principal banco central de Suiza. En últimas noticias, Credit Suisse ha sido absorbida o rescatada, como quieras llamarle, por UBS. La primera entidad de Suiza ha absorbido a la segunda entidad más grande del sistema bancario de Suiza. Así que esto nos confirma cuarto banco que desaparece en aproximadamente un mes. Silvergate Capital, Signature Bank, Silicon Valley y ahora se une Credit Suisse. Además de la intervención del banco central de Suiza, la Fed está actuando como garante de liquidez de una instancia con una ventana de liquidez en máximos históricos y con un nuevo programa, Bank Term Funding Program, que ofrece liquidez a un año y con condiciones ligeramente mejores que la ventana de liquidez. Como consecuencia de lo anterior, el balance de la Fed se ha incrementado en casi 300.000 millones de dólares. La mayor subida desde la pandemia y la liquidez requerida a través de la ventana de descuentos está en máximos históricos como te puedes dar cuenta en el gráfico. El Banco Central Europeo, por su parte, ha seguido con la senda de subidas de tipos y se ha remitido a lanzar un mensaje de tranquilidad a la comunidad inversora europea en relación con la situación de su sistema financiero. Pero recordemos que ahora está en 3% el tema de los intereses por el Banco Central Europeo subiendo lo que se preveía, un 0.5% de subidas de interés. Recordemos que esta semana también va a hablar la Fed. Vamos a ver cuánto sube la tasa de interés. Hay que tener mucho cuidado con eso. En últimas noticias, ¿qué es lo que podría pasar a nivel mundial con la crisis de Credit Suisse y su compra por parte de UBS? A partes iguales, boda a la fuerza nos dicen y matrimonio concertado. UBS acordó la compra a su rival doméstico Credit Suisse por 3.000 millones de francos suizos o 3.250 millones de dólares el domingo. A pesar de las audaces proclamaciones de las autoridades suizas y los bancos centrales sobre el regreso a la estabilidad, el acuerdo no parece haber disipado las preocupaciones sobre los riesgos sistémicos para los mercados globales. Después de años de grandes pérdidas y costos escandalosos, la caída más reciente del precio de las acciones de Credit Suisse comenzó con el colapso de Silicon Valley, Signature Bank y Silvergate Capital y agravó bastante esta situación que Saudi National Bank dijo que no podría proporcionar más asistencia financiera a este banco. Esta fue la principal razón por la cual casi se declaró en bancarrota y ha sido adquirida por UBS. El presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, dijo en una conferencia de prensa el domingo que los últimos acontecimientos que emanaron de los bancos en Estados Unidos nos golpearon en un momento muy desfavorable. La pérdida acelerada de confianza y la escalada en los últimos días ha dejado en claro que Credit Suisse ya no puede existir en su forma actual. Estamos felices de haber encontrado una solución y que estoy convencido traerá estabilidad y seguridad duraderas para los clientes, el personal, los mercados financieros y por supuesto lo más importante para nuestro país Suiza. ¿Pero los riesgos realmente ya han desaparecido en este sector? Los riesgos permanecen, nos dicen. Si bien el acuerdo podría poner fin a las dudas sobre la viabilidad de Credit Suisse como negocio, algunos analistas todavía creen que el diablo estará en los detalles a medida que se resuelvan los puntos más finos en las próximas semanas. Esto sugiere que una parte sustancial de los activos de 570 mil millones de Credit Suisse pueden estar deteriorados o percibidos como en riesgo de deteriorarse. Esto podría desencadenar nuevos nervios sobre la salud de los bancos. Ahora por supuesto quiero revisar cómo están los bancos esta mañana con ustedes para ver cómo está la situación y recuerden que si tenías acciones en Credit Suisse, ha dicho la compañía y ha confirmado que te van a dar una acción de UBS, es decir del primer banco de Suiza, por cada 22.5 acciones de Credit Suisse que poseas. Hay que hablar con su broker para que puedas ver qué es lo que va a pasar con estas acciones, si efectivamente va a pasar eso o si es que no llegas a las 22 acciones en Credit Suisse, pues qué es lo que pasará con tus acciones, se van a cerrar ahí o van a devolverte el dinero. Por favor dale un mensaje a tu broker y pregúntale sobre esta situación siempre y cuando tengas acciones en Credit Suisse. Pero ahora vamos a ver cómo están las acciones en los bancos en Credit Suisse, en First Bank, no sin antes pedirte que si te está gustando el contenido y te parece de valor lo que te he mencionado en este video, pues suscríbete al canal, activa la campanita y lo más importante deja tu bonito like para que YouTube te diga cuando yo suba un video y estés actualizado tanto en finanzas personales como en bolsa de valores. Y si quieres aún más información, pues estamos de lunes a sábado, 9 y media de la mañana, hora de Nueva York, revisando autoridad financiera, respondiendo sus dudas y también viendo acciones en bolsa. Los espero ahí. Como te puedes dar cuenta, Credit Suisse ha caído en premercado cerca de 58, casi 60% a pesar de la adquisición y cuando se adquiere de hecho una empresa, es importante que lo sepas, la empresa que es adquirida sube muchísimo de valor, pero en este caso es casi un rescate. Eso quiere decir que Credit Suisse va a desaparecer, que no puede llegar a salvarse por sí sola, entonces está cayendo más de un 60% en dos días, casi un 70%, un desastre total para Credit Suisse. Ahora quiero revisar los bancos de Estados Unidos, por favor, que empezando por Bank of America. Bank of America estamos totalmente lateral, no estamos subiendo ni bajando, 0.22, estamos subiendo para ser justos en premercado. Ahora First Republic, vamos a ver cómo está First Republic. Rápidamente estamos con un 18% abajo en 19, mínimo histórico, vamos a revisar. Sí, efectivamente mínimo histórico nuevamente de marzo 13 del 2023, hace un par de días, una semana específicamente. Ahora estamos otra vez a esos precios, hay que tener mucho cuidado con First Republic. Hay muchas otras empresas como Westner Alliance Bank Corporation, que está subiendo de hecho bastante bien. 9%, 10%, seguramente había algún tipo de rescate aquí, así que eso es bueno. Vamos a ver cómo está Park West, subiendo también 17%. First Republic es la que no tiene confianza por parte de Wall Street, así que esta es a revisar. JP Morgan, lo normal es que estén positivos, vamos a revisar. JP Morgan 0.14 abajo, sigue estando totalmente lateral. Vamos a ver cómo está Wells & Fargo también. Bueno, Wells & Fargo estamos con 0.64%, igual ha caído bastante. Ahora IYF es un ETF que podrías estar viendo, está totalmente lateral, 3.33%, el número del diablo al último día bajó. Tiene un dividendo de 1.77 y este invierte en el sector financiero. IYF, atención, invierte como principal en 12% en Berkshire Hathaway, casi 10% en JP y luego bancos, Wells & Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, etc. Así que es bastante interesante. IYF es básicamente igual, pero en vez de invertir en Berkshire Hathaway, aquí como principal invierte en empresas de tarjetas de crédito como es American Express, Mastercard, Visa, pero como principal tiene a JP Morgan con 11% y la segunda es Visa con más de casi un 9.7%, digamos un 10%. El sistema bancario sigue estando bastante complicado, ya es el cuarto banco como les menciono, junto con Signature Bank, con Silvergate, con Silicon Valley, ahora Credit Suisse, que han desaparecido en este mes. Así que muchísimo cuidado, por favor. Recuerden, 2020 pandemia, 2021 cadena de suministros, 2022 guerra y 2023 no estaba pasando nada. Ahora tenemos crisis bancaria lamentablemente. Así que por favor tengamos cuidado con nuestras inversiones y para eso te he mencionado dos ETFs bastante interesantes para que diversifiques en un sector tan golpeado como es el sector financiero. Si te ha gustado de verdad mi contenido, suscríbete al canal si te han gustado los ETFs y te han aportado valor. Suscríbete, activa la campanita, deja tu bonito like para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si quieres aprender y todavía no sabes a invertir en ETFs, en JP Morgan, en el sector bancario, Bank of America, tengo tres listas de reproducción, vocabulario de bolsa, curso básico y curso intermedio en el canal para que aprendas a invertir. También tengo curso de finanzas personales y audiolibros, son listas de reproducción en el canal, así que vete a buscarlas. Conmigo nos vemos también en vivo de lunes a sábado a 9 y media de la mañana, hora de Nueva York, revisando actualidad financiera, las noticias más importantes, respondiendo sus dudas y también viendo acciones día a día. Así que estamos media hora, una hora ahí, siempre todos los días. Suscríbete para que no te lo pierdas y nos vemos conmigo el día de mañana. Si quieres suscribirte de manera súper rápida, dar un puñete en la cara a este tipo, suscríbete aquí. Por acá te dejo esa lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa y aquí un video que te puede interesar. Muchas gracias, que tengan un grandioso inicio de semana, un reparador de descanso dependiendo de dónde me estén viendo. Nos vemos mañana con una nueva información, esperemos que nada mal. Adiós, 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 adiós.